Las repercusiones socioeconómicas dadas por la coyuntura ambiental exponen el carácter urgente de otorgar soluciones inmediatas para Nariño sin descuidar el futuro. Bueno, sin duda hay que decir que el Gobierno Nacional ha estado muy diligente, presto a acompañarnos en el trabajo de la crisis, en la movilización de todas las herramientas para buscar una alternativa en la vía, en el punto del deslizamiento de Rosas. Sin embargo, durante todo este tiempo se han generado unas afectaciones sociales y económicas en nuestro departamento, en el Cauca y por supuesto también en todo este suroccidente a raíz de estas dificultades de incomunicación o de no tener una movilidad normal. Por eso desde el departamento de Nariño, el señor gobernador y todas las instancias sociales y gremiales hemos venido insistiendo en el Gobierno Nacional a la declaratoria de la emergencia social y económica, porque lo que se ha perdido hasta el momento pues ya no se va a recuperar en cuanto a pérdidas de las empresas de carga, de los transportadores, de los pequeños productores, del conjunto del circuito económico del departamento de Nariño, que se afecta en todos los ámbitos, desde el ama de casa que ve encarecido el precio del gas, desde las personas de los pequeños negocios, restaurantes, cafeterías, los comerciantes, todo el circuito económico del departamento de Nariño se ve afectado de una u otra manera por esta situación que hemos vivido. Por eso hemos insistido desde el nivel departamental y el propio gobernador en diferentes escenarios, en diferentes reuniones, a través de escritos concretos, se ha pedido que se dé esta declaratoria para poder lograr y construir entre todos algunos beneficios que permitan reactivar la economía en nuestro territorio. Muchas de esas tienen que ver con algunas exenciones tributarias temporales, mientras haya una reactivación, unos temas que se pueden asumir de la experiencia que vivimos en la época de la pandemia, como el PAEF, como apoyo a los pequeños empresarios y otras iniciativas que faciliten que nuestro territorio se recupere después de un impase como estos tan fuerte que nos ha generado el deslizamiento del municipio de Rosas. Con el objetivo de mitigar el impacto de la crisis, Benavides afirma que con las vías alternas, además de habilitar la movilidad y conectividad, el departamento de Nariño requiere soluciones a largo plazo para alcanzar la reactivación económica y social. Bueno, estamos ante una situación que no es normal, digamos una crisis compleja que activó todos los mecanismos de los tres niveles de gobierno, el nivel nacional, el nivel departamental, el nivel municipal y se ha podido tener un nivel de abastecimiento. No el normal, no el que teníamos antes de que se presente el derrumbo, sin embargo, la crisis se ha venido trabajando con el apoyo de todo el sector social, empresarial y de todos los niveles de gobierno. Bueno, aspiramos pues que esta situación tan crítica nos genere oportunidades para Nariño, como es opciones para la reactivación y que también quede claro cómo va a ser el proceso para llevar a cabo la variante Timbio Estanquillo, que es la solución definitiva y cómo se garantiza estabilidad en el punto donde hoy se presenta el deslizamiento. Vemos varias de las opciones muy positivas que se han trabajado con el gobierno nacional, pero sin duda debemos seguir insistiendo en qué vamos a hacer en conjunto para la reactivación social y económica de nuestro departamento. El asesor de despacho resalta la convergencia del gobierno nacional, departamental y municipal para brindar soluciones de abastecimiento frente a la crisis. De igual manera, Benavides declara que el departamento demanda que las condiciones de las vías alternas brinden estabilidad frente a posibles deslizamientos por la ola invernal.